La música no me la cambie 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 Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Si voy dueño de la receta Te pones reggaeton y tu rompes esa dieta No hay prohibición, ella es de manta abierta No quiero una porción No hay prohibición, ella es de manta abierta Pa' dormir Pa' que se suelte Revito pa' que baile No hay prohibición, ella es de manta abierta